Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi nos sopla el viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancó el juego. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Navarrete. Sandoval, en día. Llega al fondo a ver si saca el centro. Ahí va, oportunidad de gol. Golazo. Gol. Gol. Golón. Y se abrió el partido no más. Hizo todo fácil. Controla la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme, no lo es. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Anotar tan rápido es un gran golpe. Pero ahora tienen que sostener la ventaja. Flores, Flores, se lanza a toda velocidad por el lateral izquierdo. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Quiere sorprender con el córner corto. Quiere sorprender con el córner corto. Habrá saque de banda. Flores, muy buen control. Traba presiona y recupera el varón. A estas alturas del partido es lógico buscar un poco de orden y equilibrio atrás. En lugar de salir a buscar el empate, a tonta y al loco. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Atención, puede terminar en gol. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Qué pena! Estuvieron muy cerca. Metió el misilazo. Uy, uy, por poquito meten la pelota. Y al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Sandoval pone bien el cuerpo, limpio, sin falticar en la posesión. Pelotazo largo a dividir. Se la saca de encima. Pasó muy bien. Sin compromisos, la revienta. Medel. Sandoval. Sandoval busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Nos vamos al descanso. Final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Seguro no están conformes con esta primera parte. Parecía temeroso, sin iniciativa y sobre todo en ataque. No me sorprendería en absoluto que se vengan algunos cambios. Y para los rezagados, no se preocupen. Esto recién se reanuda. No se perdieron nada. Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y seguro hasta ganar. Alfaro. Neville. Navarrete. Balón largo hacia los delanteros. Flores. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Llega justo quirúrgicamente para rechazar. Medel. La juega bien hacia adelante. Alfaro. Qué buena pelota le pusieron. No pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. O no, Donaldo. Exacto. Gran jugada. Balón largo por aire. Le ponen el cuerpo para moverlo. La saca fuerte hacia arriba. Medel. Aplaudo. Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido. Pase largo entre líneas. Tira al centro. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. Hasta a los defensores. Es el momento de quemar las naves. Sandoval. Le pega fuerte hacia adelante. Flores. 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 Centro al medio. Esperando tan poco tiempo, hay que meter la pelota al área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. Navarrete. Amigos, esta historia se ha terminado. Bueno, es cierto, pudo ganar cualquiera.